... Ahí lo ven, en el Colegio Romareda, de Zaragoza, quieren batir un récord un tanto peculiar, imprescindible, llevar un parche en el ojo y saber recitar a Spronceda. Enseguida les damos los detalles. ¡Olas de plata y azul! ¡Olas de plata y azul! ¡Y el capitán pirata! ¡Y el capitán pirata! ¡Cantando! ¡Y el capitán pirata! ¡Y el capitán pirata! ¡Y el capitán pirata! de Espronceda, todos al unísono, junto a Esther, que es la directora, han promovido esta iniciativa que yo podría decir que cuanto menos es curiosa, ¿no, Esther? Sí, nos pareció que era una forma divertida de comenzar nuestro pregón de fiestas pues juntando un poquito la literatura con el aspecto lúdico de venir todos disfrazados, caracterizados y hacer todos broma. A ver si lo conseguimos. Vamos a conseguirlo porque aquí tenemos unos piratas con muy mala leche y si no vas a ver ahora a ver esos piratas cómo se comportan. Qué miedo, qué miedo. Estoy a punto de bajarme del escenario. Bueno, aquí están las chicas. Atención, este hombre que está con un puñal. Cálmese, cálmese, cálmese. Bueno, vamos a intentar batir ese récord. Vemos que todos los niños o casi todos los niños y mayores porque también hay padres están ataviados de piratas para conseguir batir este récord. Ellos van a recitar el famoso poema. Así que todos con el parche en el ojo y dispuestos para intentar superarlo. Bueno, chicas, venga, a leer ese poema. Vamos allá. Con diez cañones por banda en el mar riela en la lona frime el viento y al canglando movimiento olas de plata y azul. Y veis, capitán pirata saltando a él en la popa hacia un lado y al otro ropa y a ir a sus rentes a esos mundos. ¡Bravo! Bueno, yo creo que lo han leído bastante bien. Los más pequeños les ha costado aprender toda esta canción de pirata pero finalmente yo creo que podrían ser piratas auténticos. Podrían irse al mar con su barco e ir recogiendo tesoro. Lo que seguro que van a hacer es pasárselo pirata porque están celebrando sus fiestas y fíjate cómo están, animados. Vamos a intentar hablar con algún pirata que tenemos por aquí abajo a ver qué nos cuentan. A ver, bueno, os la habéis aprendido muy bien, ¿eh? ¡Sí! ¿Os ha costado memorizarla? ¡No! ¡Sí! ¿Y sois verdaderos piratas ya? ¡Sí! No hay más de uno que empieza a tener algo de miedo sobre todo alguno que está por aquí por el escenario. Bueno, vamos a preguntar a las profesoras también que están por aquí. Por este parche no veo mucho. Al final no voy a caer. A ver, profesoras, vosotras creéis que os van a seguir teniendo respeto los alumnos después de esto. Sí, sí. ¿Van a querer más? Os habéis puesto de punta en blanco, ¿eh? Sois piratas auténticas. Auténticas. Hasta el tinte, hasta la fecha tinte y todo. Tinte y todo, fíjate. Pelo natural, ¿no? Total. Bueno, el caso es que los chicos disfruten de las fiestas y se lo pasen pirata directamente. Se lo pasen pirata, pirata, pirata. Fenomenal. Y además hay que transmitirles desde pequeños la alegría y la diversión de las fiestas. Bueno, pues una clase de historia un tanto peculiar aquí en el Colegio de Romareda. Y fíjate, ya están animados para lo que queda del día. Y podríamos decir que prueba superada porque han conseguido recitarlo correctamente, Alba. Desde luego, y además han conseguido aprender divirtiéndose a la vez. Gracias, David. Y seguimos. Dicen que mayo es el mes de las flores, pero no es el único.